... Entregados a la Asociación contra el Cáncer de Chipiona los fondos obtenidos con el proyecto de recogida de tapones ecosolidarios. Izquierda Unida se congratula de que el Pleno asumiera su propuesta para solicitar la subrogación de la Junta en los empleos de la Escuela Rocío Jurado. Rosario Moedano estará en concierto el 15 de agosto en Chipiona en una cita en la que avanzará algún tema del disco que prepara. El CADE asesora sobre nuevas ayudas dirigidas a empresarios y emprendedores para fomentar servicios turísticos y crear nuevos productos. Igualdad comienza dos talleres en los que más de 20 mujeres se forman en habilidades digitales. Inscripciones abiertas para una segunda subida vertical al faro de Chipiona que amplía 35 el límite de equipos. La gira provincial de la caravana cadista hizo ayer parada en Chipiona. La tercera campaña de recogida de tapones incluida en el proyecto Ecosolidarios ha recaudado una cantidad de 5.240 kilogramos. Ello ha permitido que hoy en un acto que ha tenido lugar en los estudios de la Radio Televisión Municipal se haya hecho entrega de 841 euros a la Asociación Española contra el Cáncer. La totalidad de lo recaudado excepto el 10% que de nuevo se ha destinado a la acción solidaria Gonzalo por una vida mejor. La entidad tomó el relevo como beneficiaria de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona a la que dirigieron los fondos obtenidos en las dos primeras ediciones y cederá al testigo ahora a Addis. La campaña puesta en marcha de manera conjunta por el grupo ecologista Cans, Guardia Civil, Empresa Municipal Caepionis, Protección Civil y AFA Faro de Chipiona se marca en el proyecto Ecosolidarios que pretende concienciar a la sociedad de que simplemente reciclando los miles de tapones de plástico que cada día tiramos a la basura podemos hacer una importante obra solidaria y ecológica. Con pequeñas ayudas intenta hacer ver si pueden lograr grandes resultados ya que sin necesidad de poner dinero se puede contribuir a una gran labor que agradecerá tanto el planeta que cohabitamos como las personas que van a aprovechar los recursos que generan esos miles de tapones que no necesitamos. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Chipiona ha agradecido la implicación de todas las entidades que colaboran en Ecosolidarios y ha apuntado que el dinero recibido será invertido en investigación sobre la enfermedad. El vicepresidente del Grupo Cannes, Benito Ruiz, señaló que gracias a la colaboración ciudadana la recogida de tapones para reciclado se puede ayudar a personas que lo necesitan y al mismo tiempo contribuir a la protección del medioambiente. En representación de la Guardia Civil, el agente Francisco del Moral, que comenzó individualmente con la recogida en sus inicios, destacó que uno de los objetivos del cuerpo es participar en todos los ámbitos de la sociedad y uno de los valores de la institución es el altruismo, como es el caso de esta colaboración. Carmen Calderón, responsable de Asuntos Sociales de Protección Civil, que se encarga del reparto y recogida de las cajas y bolsas donde se depositan los tapones para su posterior canjeo en 34 entidades, establecimientos, colegios y dependencias municipales, agradeció la colaboración de todos los sectores implicados. Izquierda Unida ha agradecido a todos los miembros de la Corporación Chipinera que hicieran suya, como moción conjunta, la propuesta de la formación para pedir a la Junta la subrogación de los contratos de las personas que trabajan en la Escuela Infantil Rocío Jurado. Asimismo, también recuerda que el Pleno aprobó solicitar a la Delegación de Educación que convoque al Consejo Escolar Municipal con el objeto de construir una posición de defensa en la continuidad y la estabilidad de la plantilla del centro. La propuesta era formulada tras la decisión de la Junta de Andalucía de no renovar el contrato, no sacar a concurso la externalización del servicio de la Escuela Infantil Rocío Jurado y no contemplar la subrogación de las trabajadoras, derecho que, según Izquierda Unida, contempla tanto el pliego de contratación como el estatuto de los trabajadores. A día de hoy, la Junta de Andalucía ha anunciado una moratoria de un año del contrato con la empresa, apunta Izquierda Unida, que anuncia que, aunque se alegra por ello, estarán vigilantes para que la situación de las trabajadoras y del centro llegue a ser lo que se viene pidiendo. En la propuesta conjunta aprobada por la Corporación Municipal, se recuerda que hay un precedente muy reciente en el ámbito de la Administración andaluza, como es el de los monitores escolares, en el que los tribunales acabaron dando la razón a la demanda sindical. Por ello, consideran que la Junta debe subrogar a las trabajadoras, evitando una judiciación del programa y un conflicto que en nada beneficia la correcta prestación del servicio de los niños y niñas. Chipiona volverá a disfrutar otro verano de Rosario Moedano en concierto. La sobrina de Rocío Jurado estará en el Colegio Virgen de Regla el 15 de agosto con un espectáculo basado en su disco Me voy acercando a ti. La artista anuncia, además, un guiño muy especial para esa noche con canciones que, afirma, la han acunado desde pequeña. Y como Guinda, Rosario Moedano presentará ante el público que la acompañe esa noche algunas canciones que no ha escuchado nadie todavía y que forman parte del nuevo disco en el que trabaja y que espera Vea la Luz a principios de 2020. El disco con el que está de gira, al estar compuesto por temas suyos, lo está defendiendo de otra manera. Lo cierto es que dice estar disfrutando muchísimo creando sus temas y ha señalado a la Radio Televisión Municipal que precisamente en el nuevo disco prepara un tema Soy Marinera que su raya tiene mucho que ver con Chipiona, con sus playas y sus videncias. Hay una canción que se llama Soy Marinera que tiene que ver mucho con Chipiona, tiene que ver con las playas que me han bañado de niña, las vivencias que he podido tener de juventud y la gente que ya me va conociendo un poquito más con mi disco Me voy acercando a ti, me van a conocer más con este disco que estamos trabajando porque me ha abierto más. El Cade de Chipiona asesorará sobre las nuevas ayudas puestas en marcha por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía enfocadas al fomento de los servicios turísticos y la creación de nuevos productos. Se distribuyen en dos líneas, una de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas, modalidad Pimetur, y otra de creación de nuevas empresas turísticas, modalidad Emprentur. Van dirigidas a empresarios, emprendedores y profesionales del sector turístico, así como administraciones y entidades públicas con competencia en dinamización. Los conceptos subvencionables son las actuaciones encaminadas a la creación, constitución y puesta en funcionamiento de nueva empresa turística en Andalucía, creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y empresas innovadoras, como las relacionadas con actividades turísticas saludables y vinculadas con el bienestar de las personas, turismo cultural, turismo gastronómico, así como los relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas. No se pueden subvencionar las aportaciones para constituir el capital inicial de la empresa. Los requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención son que las empresas no estén constituidas con anterioridad, que los empresarios autónomos no estén dado de altas en el IAE y que la inscripción en el registro empresarial o el alta en el IAE de autónomos se produzca con posterioridad a la solicitada ayuda y con anterioridad a la fecha de la resolución de la misma, y siempre y cuando el proyecto se desarrolle en Andalucía. La cuantía máxima de la subvención son 50.000 euros y los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la oficina del CADE en la avenida de Sevilla número 14. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona está impartiendo hasta el jueves 25 de julio dos talleres de habilidades digitales de 6 horas y horario matinal. El primero de ellos es de carácter básico y el segundo va enfocado a la mejora del acceso al empleo. En ellos participan más de una veintena de mujeres usuarias del Centro Municipal de Información a la Mujer. Las acciones formativas referidas se enmarcan en el proyecto Digitalizadas promovido por la Fundación Cibervoluntarios. Se desarrollan en las instalaciones municipales ubicadas en el Centro de Educación de Adultos Miguel Espinoza Pau. Chipiona volverá a cerrar su verano deportivo con una original y espectacular prueba atlética, la carrera vertical de subida al faro de la localidad que se celebrará el 29 de septiembre. La prueba organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona y el Club Aletismo Correplayas trata de poner en valor una de las señas de identidad de la localidad, su faro. Para ello cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Acitur y una serie de firmas comerciales. Esta novedosa competición, una crono por equipos de cuatro componentes que tiene la singularidad de desarrollarse ascendiendo el faro más alto de España, comienza con 50 metros lisos, sigue con la subida y posterior bajada de 688 escalones y concluye con un final de carrera de 450 metros lisos. El límite de equipos participantes se ha ampliado a 35, en la primera edición fueron 10 menos. Las inscripciones pueden formalizarse en dorsalchip.es hasta las 11.59 de la noche del día 22 de septiembre. El faro de Chipiona es una infraestructura necesaria para la entrada de los buques al puerto de Sevilla. Con un total de 322 escalones y 60 metros de altura, se posiciona con el más alto de España y en el ranking de los faros más altos del mundo construidos en roca. Su función principal es indicar la entrada en el canal de navegación de la ría del Guadalquivir gracias a su lámpara de halógenos metálicos, que tiene un alcance de 25 millas y un destello cada 10 segundos. Además del faro, más de 130 haces formadas por bollas, balizas y enfilaciones guían a los barcos en su camino desde Chipiona. El tour de la provincia del Cádiz Club de Fútbol visitó en la tarde de ayer Chipiona. La estancia en la localidad, que se produjo en el Paseo Costa de la Luz junto al Santuario, tenía la finalidad de homenajear y agradecer a los aficionados chipineros su fidelidad hacia el Club Amarillo y facilitar esa información con respecto a la renovación de su abono o solicitar la preinscripción para sacar un nuevo abono para la temporada 2019-2020. Además, se mostraban las equipaciones oficiales para la próxima temporada y se daba la oportunidad que participaran en actividades lúdicas enfocadas a niños y niñas. Según la dirección de la entidad amarilla, la recuperación del tour tiene por objeto acercar el primer equipo de fútbol de la capital a una provincia que siempre ha mostrado su apoyo. La idea es recuperar el respaldo que hace unos años tuvo el Cádiz y las demás localidades, creciendo en número de abonados.